Me enamoré de esta moja por tener amor bendito La moja se condenó y a mí me faltó poquito La moja se condenó y a mí me faltó poquito La moja se condenó y a mí me faltó poquito Ya no quiero ser casado por el mal vivir que tengo Ya no quiero ser casado por el mal vivir que tengo No quiero ser más jornado como los que yo estoy viendo Todavía no ha cenarado cuando los están huciendo Ay, si la 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 la, si la la y la 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 Todavía no ha cenarado cuando los están huciendo Y para que les apanteen las manchas de la 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 guerrero Por los herederos de tierra caliente Sí, señor Una moja se condenó y a mí me faltó poquito Una moja se pachó por beber agua bendita Una moja se pachó por beber agua bendita Una moja se pachó por beber agua bendita Ay, será la 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 la, será la y la 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 El empacho le salió una moja chiquita Esperemos que te haya gustado este video amigo No te olvides de compartirlo y de suscribirte a nuestra página La Sorrellita de Pichutlán para ver más videos Hasta la próxima